¿Y tú? ¿Sabes qué son los valores de la democracia? Los valores democráticos son los principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento para realizarnos como personas. Representan la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las y los demás. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo en una convivencia armoniosa. Los valores también son las características, cualidades, ideas y creencias aceptadas en una sociedad que deben dirigirla para lograr que los procesos democráticos se consoliden y sean exitosos. Estos son los valores de la democracia. Libertad. Igualdad. Civilidad. Participación. Legitimidad. Legalidad. Tolerancia. Respeto. Solidaridad. Pluralismo. Libertad. La libertad significa que cada persona puede hacer lo que, de acuerdo con su conciencia, sea correcto, sin que haya nada que se lo impida. La única limitante para la libertad de actuación, en todos los sentidos, es el respeto a los derechos ajenos. En términos políticos, los límites de la libertad personal y de grupo están determinados por el respeto a las leyes que rigen la vida de la sociedad y, en general, del sistema político. Es así que tenemos la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de tránsito y de reunión, de elección, de educación y de trabajo. También pueden señalarse otros importantes atributos de la libertad en el pleno de los derechos básicos proporcionados por un sistema democrático, como lo son el derecho al bienestar, a la posesión y el derecho a la protección y la seguridad. Igualdad. Ante la ley, todas y todos somos iguales. Debemos recibir un trato igual por encima de nuestras diferencias económicas, físicas, culturales o de otra índole. Todas y todos tenemos el mismo derecho a participar en los asuntos públicos y también a expresar libremente nuestra opinión. En la democracia, resulta imprescindible que exista el valor de la igualdad entre las y los ciudadanos para el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Civilidad. Este valor se refiere al cumplimiento de las normas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad. Se basa en el respeto hacia los demás, el entorno natural y los objetos públicos, a su vez, en la buena educación, urbanidad y cortesía. La civilidad implica comunicarnos con dignidad y decoro, con nuestras palabras y acciones, para otorgar a los demás el respeto que les debemos. Participación. Es la intervención de las y los ciudadanos en las actividades voluntarias de la comunidad, respetando los demás valores democráticos. Esencialmente, es la participación que hacen para integrarse en la toma de decisiones, ejecución y seguimiento de las decisiones públicas. En las sociedades modernas, la participación no se limita sólo a los procesos electorales. Representa también una forma de intervenir, controlar y moderar el poder otorgado a los representantes políticos a través de formatos y mecanismos de participación ciudadana. Esto, sin duda, fortalece la vida democrática de la sociedad. La participación ciudadana es la búsqueda de las ciudadanas y los ciudadanos para lograr una mejor calidad de vida. A través de la participación ciudadana, se da cumplimiento al principio que da nombre a la democracia, el gobierno del pueblo. Legitimidad. La legitimidad es un valor que sucede cuando lo que mandatan las leyes o lo que dictamina a una autoridad es obedecido. Para ello, estas normas deben contar con los atributos de validez, justicia y eficacia. Esto implica que la ley sea promulgada por un órgano o autoridad competente, que sea justa, razonable y equitativa, y por lo tanto, que las y los ciudadanos las respeten, acaten y cumplan. La legitimidad implica el reconocimiento por parte de la ciudadanía de que una persona está investida de autoridad pública para ejercer un cargo del Estado. Cuando alguien está dotado de legitimidad, tiene la capacidad de realizar una función pública que implique ejercer el poder, mandar y ser obedecido. Legalidad. Es un valor fundamental de la democracia, ya que garantiza a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Este valor contempla un conjunto de creencias, normas y acciones que impulsan a las ciudadanas y ciudadanos a conducirse en un Estado de derecho y rechazar las injusticias. La legalidad como valor permite apreciar el respeto e interés de los ordenamientos legales por parte del pueblo y de quienes aplican la ley. Tolerancia. Es un valor definido por el respeto a las distintas formas de pensar, actuar y expresarse de todas y todos en una sociedad. La tolerancia significa, ante todo, dejar hacer sin perder la personalidad propia, las convicciones o las ideas que se sostengan con respecto a una situación determinada. La tolerancia garantiza la convivencia en un régimen democrático, permite la solución pacífica de los conflictos, la ausencia de violencia institucional y la disposición de las y los actores políticos para establecer acuerdos. El respeto es un valor que permite que las y los ciudadanos podamos reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de los demás y sus derechos. Es decir, es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. El respeto no solo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las leyes, también se expresa hacia la autoridad y permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia, en base a normas e instituciones. La solidaridad es un valor que favorece el ejercicio de la democracia y promueve la ayuda mutua, el bien común y la fraternidad como base de funcionamiento de una sociedad democrática y pacífica. La solidaridad representa la cooperación de todas las personas y entre los países para resolver problemas comunes. En la actualidad, la sociedad está caracterizada por una creciente diversidad en todos sus ámbitos. Cada persona tiene su propia concepción acerca de los asuntos públicos y la manera en que deben conducirse. El pluralismo es la actitud de reconocimiento de la diversidad y el respeto que tienen los demás a pensar y opinar de manera diferente. En la democracia, implica el reconocimiento genuino de los demás y su derecho a ser diferente, a militar, por ejemplo, en un partido distinto. Y ahora que conoces los valores de la democracia, recuerda que es importante ponerlos en práctica diariamente. Una sociedad formada por ciudadanas y ciudadanos responsables y participativos, fortalece la democracia. Si estás interesada o interesado en temas de democracia, te invitamos a que nos visites en las oficinas del Instituto. O bien, ingresa a www.iepco.org.mx, donde encontrarás información de utilidad en la materia. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Tu participación fortalece la democracia.